Noche, amiga mía Deja que en silencio me cubra en tu manto de azul Ven, querida amiga Y a nadie le digas cómo me has visto sufrir A nadie le cuentes que bajo tu sombra la ve Que tú me prestaste la luna que le regalé Por eso noche, amiga Te pido que calles lo mucho que yo me entregué Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrella Como diciendo que cada una vez es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es una lágrima tuya por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo no quiero vivir Ya sin mi vida Ya sin ella Ya sin ella Ya sin ella Yo no quiero vivir Gracias por ver el video.